Porque en el momento que está ahí una bomba, la gente... No, 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 no... No, 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 no... Hijo de la chingada... No, Vegetta... ¡Vegetta! No, Vegetta... ¡Vegetta! Ay, puta madre, se metió algo en el perro, oso... ¡Oh, my God! ¡No, my God! ¡No, my God! ¡No, my God! ¡No, my God! ¡No! ¡Va, va, 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 va... ¡No! No, mames, que eran dos chingas a tu madre... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vegetta! ¡No, viejo! ¡No, mames! ¡No, mames! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. Muy tuve, muy tuve. ¡Pues cine, pues cine, pues cine! ¡Muy bien muriendo! Muy buena. Mejor que Oppenheimer, mejor que Oppenheimer. ¡Eh! ¡Cine, cine! ¡No sabe chiflar al pendejo! ¡Si se pendejo, si se pendejo, si se pendejo! ¡Saco la lengüita y la hago fuuu! ¡Qué hablas, culero!